...como hago por Joshua Lóstanich, Pedro Herrera, Ignacio Ramírez, Victoria Taquio. Bienvenidos, un aplauso. Algunas recomendaciones para el público presenta. Por favor, no realizar manifestación durante la presentación de los equipos. Nos ha permitido aplaudir cada vez que presentemos los participantes. El jurado en esta oportunidad está compuesto por Bárbara Calderón Escarate. Ella es licenciada en Ciencias y Jurídicas de la Universidad de Construcción, Magíster en Derecho, Convención en Derecho Institutivo y Diplomado en Derecho Ambiental en la Conferencia Universitaria de Valparaíso. Es además profesora de Derecho Institutivo y Derecho Ambiental. También nos acompaña con Raúl Montes de Boca, abogado, técnico, mineralogista del cobre de la Universidad de Bárbara de Higgin, dirigente sindical de Poder Guadalina y el genial. Ha sido también ex-seremi del trabajo de la región de Higgin. Vamos a recordar el formato del debate. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni el término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir dos interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. También recordamos que al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posiblemente a la etapa de contraargumentación. Bien, daremos inicio. A continuación, le corresponde el turno a la postura que decente a favor. Adelante, por favor, el alumno 1A tiene 4 minutos para hacer la intervención. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Se presenta Julio Silva para la bancada afirmativa para defender la tesis. Debe la 1 priorizar la lucha contra la pobreza antes que el cambio climático. Para comenzar mi discurso me gustaría decir cuáles van a ser los 4 puntos más importantes dentro de mi intervención. En primer lugar voy a pasar a definir el tipo de tesis, que es muy importante para poder debatir. Segundo, el status quo y el problema que consideramos atingente a la tesis. Como segunda instancia voy a pasar a decir cuáles van a ser las definiciones que consideramos bastante importantes para la hora de debatir y tener un debate correcto. En tercer lugar voy a decir cuáles van a ser nuestra línea argumentativa. Y en cuarto lugar voy a decir nuestro primer argumento que tiene relación con lo necesario, que es enfrentar la pobreza antes que el cambio climático en el día de hoy. Para comenzar me gustaría decir que evidentemente esta tesis nos dice que es de tipo político, por tanto nuestra carga de la prueba va a radicar en encontrar un problema y encontrar un mecanismo viable y que solucione ese problema. El status quo imperante hoy en día es que la ONU no recibe todas las cuotas de todos los países que la componen, por tanto presenta un déficit importante económicamente. Esto extraído de los mismos informes que la ONU nos presenta en el año 2012. En el objetivo del nuevo milenio que se firmó en el año 2000 y se ratificó en el año 2001 en la conferencia de Copenhague, nos dicen que el principal enfoque de la ONU está, y si tu textual, el objetivo número uno es erradicar la pobreza y el hambre. Más adelante nos habla también como un enfoque el de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Cuál es el problema entonces en este debate y en esta tesis? El problema radica en que la ONU no posee todo el dinero que pudiese tener eventualmente para solucionar el cambio climático y la pobreza. Por tanto, lo que nosotros proponemos es que saquen recursos desde el combate del medio ambiente para llevarlos a la pobreza. ¿Y por qué? Porque hemos demostrado a través de todos nuestros argumentos que todos los intentos para combatir el cambio climático han sido ineficaces, ineficientes y no han sido de gran relevancia. Lo que va a quedar absolutamente probado por medio de los argumentos que mis compañeros les van a presentar en unos minutos más. La solución que nosotros planteamos a este problema es traspasar recursos desde la lucha contra el cambio climático a la pobreza, pero sin evidentemente dejar de lado todo lo que está asociado al cambio climático. Por tanto, nosotros decimos que el combate contra la pobreza va a ser mucho más importante y ha generado mayores diferencias de un antes y un después luego de la intervención de la ONU. Ahora bien, me gustaría pasar a decir las cifras concretas por las cuales nosotros consideramos que esto es válido. Sabían ustedes que acorde a las cifras de la OCDE nos dicen que 25.000 personas mueren al día por causas de la pobreza, cosas que a nosotros nos parecen importantes que hay que combatir y hay que decir un basta ahora ya. Y aún más, nos dicen que 1.000 millones de personas viven con menos de 1 dólar al día. Es decir, lo que para nosotros puede ser tan de pero grullo, para las personas en el mundo en general, 1 dólar viven 25.000 millones de personas, cosa que nos parece preocupante y que debemos enfrentar ahora. Ahora bien, me gustaría pasar a la segunda parte de mi discurso que está asociado con las definiciones. Vamos a tomar desde la RAE la definición de priorizar como una urgencia de un problema a tratar ahora que no implica dejar a los otros de lado. Es decir, como dije ya anteriormente, vamos a priorizar la pobreza en cuanto a los proyectos y en cuanto a las iniciativas que se puedan dejar, pero sin dejar de lado el cambio climático. En segundo, los recursos como el tiempo, el capital y la persona. Y la ONU se define a sí misma en su sitio web como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la seguridad, la paz, la economía y los asuntos humanitarios y derechos humanos. Pobreza es la situación de condición socioeconómica de la población que no puede acceder a recursos para satisfacer sus necesidades básicas, no dándoles una buena calidad de vida. Y cambio climático, la modificación del clima a lo largo del tiempo que se aceleró producto de la intervención del hombre. Mi compañera Marínez va a decirle los otros tres argumentos. Por su atención, muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo de acción de la postura en contra. Corresponde a su turno al 1-1-1-N. 4 minutos, 3-5-1-3. Saludos cordiales a los presentes, a mis cooperadores, a la parte contrincante, la terna arbitraria. Estoy bastante conforme con lo que ha dicho la contraparte con respecto a las definiciones de términos. O sea, puedo situar textualmente el tema de la pobreza, que lo han definido, como la no satisfacción de los deseos o las necesidades que una persona pueda tener. También respecto al cambio climático, podemos ver que es una variación con respecto a un histórico promedio. Efectivamente, lo han dicho así. Priorizar, hablaron de la urgencia y entendemos que realmente sí se condice con lo que nosotros también planteamos. Pero nosotros queremos aterrizar un poco más la tesis. ¿Nosotros qué entendemos por lucha? Vamos a entender por lucha todo lo que la ONU pueda ejercer en su dominio, en su capacidad de hacer, para lograr sus fines. ¿Y cuáles son estos fines que nosotros consideramos que tiene la ONU? Hacer los tratados internacionales, la ayuda humanitaria y, en tercer lugar, la celebración de las conferencias. Ahora, dicho esto, nosotros queremos pasar a lo siguiente. Hay dos características fundamentales que nosotros consideramos que la ONU debe ejercer para poder lograr así lo que nosotros planteamos, que es probar la solución al cambio climático para implicar así la solución a la pobreza. El primer argumento que nosotros presentamos es un argumento económico y, en segundo lugar, tiene que ver con las consecuencias del cambio climático. Ahora, primero que todo, voy a presentarles una estadística y tiene que ver, si lo puede ver la cámara, si lo puede ver el jurado también, una estadística que dice la producción agrícola por el contenido de los países. Y vemos que acá la mayor tasa la tiene India y China. Lo pueden ver ustedes también, si lo desean. Las mayores producciones las tienen India y China. ¿Qué quiere decir con esto? Que China e India son los mayores productores mundiales en cuanto a volumen neto. Por otra parte, estos mismos países también tienen las mayores tasas de pobreza en el mundo. Voy a ir a una cifra real. China tiene el 35,9% de la población pobre. ¿Qué consideramos por pobreza también? Un límite de 2 dólares diarios por persona. Y es lo que alcanzan a satisfacer. Esto equivale a 472 millones de personas. China. Ahora, India, por su parte, tiene un 88,9% de pobreza total. Esto equivale a un volumen de 1.103 millones totales. Y la sumatoria de estos dos países equivale a un sexto, un quinto de la población mundial, considerando que somos 7.000 millones de personas. Así bien, entre estos dos países que no contemplan necesariamente la totalidad de los hechos en cuanto a la pobreza, sí encerramos en parte de que considera un porcentaje considerable. Ahora bien, China e India son los mayores productores y a su vez son los mayores índices de pobreza. ¿Qué quiero decir con esto finalmente? Es que podemos hacer la relación de que si el cambio climático afecta a la producción neta del volumen, va a generar finalmente que el PIB sea disminuido. Y como el PIB disminuye, finalmente va a tener la consecuencia de que vamos a tener más pobres en el mundo. Así bien, concluyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Gínez Conta y voy a seguir con el discurso de Migan K. Hemos acordado las definiciones, no hemos tenido ningún problema y además la contraparte ha entregado datos que al transcurrir el debate no tenemos cuenta que favorecen nuestra postura. En primer lugar, mi compañero Julio habló del argumento de la urgencia, de que uno de cada cinco personas viene en situación de pobreza extrema actualmente y la necesidad de solucionar este problema, ya que estas personas no cuentan con las necesidades básicas para subsistir. Esto según el informe del desarrollo humano del 2014. Por otro lado, voy a seguir con el segundo argumento, acerca del efecto práctico de la ONU. La ONU, en todas las medidas que ha tomado, tanto para la pobreza y para los cambios climáticos, ha demostrado la efectividad en acuerdos para combatir con la pobreza, lo que no ha sido lo mismo con lo referente a los cambios climáticos. Digo esto, por ejemplo, con el Tratado de Kioto, el que fue en 1997, el cual tenía como objetivo de crecer en un 5,2% las emisiones de dióxido de carbono, principal factor de los cambios climáticos, y en vez de esto, los años posteriores aumentó en un 45%. Esto según la Comisión de Unión Europea presentada en el libro de Ingeniería Mental de Henry y Schenke. Sobre ese punto. Pero asimismo, con el Tratado de Kioto ha fallado, el Tratado de... o sea, los proyectos a 2015 de la ONU que contemplan la pobreza como principal eje, también han fallado, entonces estamos en la igualdad de condiciones, ¿dónde está la eficacia? No, eso no es así. Y voy a demostrar que no han fallado. ¿Por qué? Por ejemplo, durante el año 2011 se condonaron una deuda que tenía de países pobres a un país que estaba en mejor situación. Por ejemplo, se promovió, la ONU ayudó a condonar la deuda que tenía Sudáfrica a Brasil, y esto ayudó a un país a mejorar su situación de pobreza extrema. Además, según datos de la ONU, está demostrado que ha disminuido a la mitad, esto según datos de la misma ONU, ha logrado reducir a la mitad las personas en condición de pobreza extrema. Condonar una deuda en ningún caso reduce la pobreza, simplemente la mantiene y como mucho va a mantenerla en el plazo, pero en ningún caso va a hacer reducir la pobreza, solo hay cambio climático si lo va a hacer. Bueno, si tú crees que ayudar a condonar una deuda a un país no va a ayudar a solucionar la pobreza cuando tiene escasez de recursos, creo que tú estás equivocado, porque obviamente condonar una deuda es una gran ayuda en un país que no puede superar la pobreza por sí solo y que necesita la ayuda. Además, por ejemplo, ha ayudado también a la tasa de natalidad, a disminuir la tasa de natalidad en África, como con programas de apoyo familiar y también, por ejemplo, repartiendo preservativos. O sea, existen hechos concretos en que la ONU sí ha sido eficiente en los problemas de la pobreza, pero que no ha sido así en los cambios climáticos. ¿Y por qué? Porque la ONU no tiene el poder coercitivo. Un país que no le interesa solucionar los cambios climáticos no va a cumplir los tratados. Y esto es lo que ha pasado, que países que han estado metidos en los tratados, como por ejemplo han sido China e India, no han cumplido con esto. Y además de esto, los países que han estado involucrados no han llegado al 15% de los países que llegan a la contaminación. Es decir, nuestro primer argumento se basa en el efecto práctico. Por otro lado, tenemos también, como tercer argumento, la capacidad versus la voluntad. Un país que tiene problemas, como por ejemplo, que dijeron que India y China son los países que tienen más pobreza, pero que tienen mayores niveles de producción y por lo tanto contaminan más, ¿cómo unos países que tienen muertos de hambre van a querer seguir tratados para combatir los cambios climáticos? No tiene sentido. La prioridad de un país va a estar en la pobreza. Y para mejorar esto, tienen que haber medidas internas. Las medidas internas son las únicas que pueden solucionar los cambios climáticos, porque tiene que ver con la voluntad de las personas, mientras que con la voluntad de los países. Solo con políticas internas. Por ejemplo, en el caso de China, una vez que tuvo problemas de energía, fue racionalizar la energía en la provincia de Humans, y tengo la fuente de eso para comprobarlo. Y a partir de esto, podemos probar que hay países que no lo necesitan. Y un país, para mejorar las condiciones climáticas, que es importante, lo tiene que hacer con medidas internas. Mientras que necesita de la ayuda de la ONU para mejorar los problemas de pobreza. Esto vamos a defender nuestra idea. Muchas gracias. Señores del público y señores del jurado, tenemos claro que la ONU no tiene los recursos suficientes para solucionar ambos problemas, y la pregunta que nos pone la afirmativa es, ¿cuál solucionamos primero? ¿Pobreza o medio ambiente? Nos dicen que la pobreza porque hay más pobres, ¿cierto? Señores del público, señores del jurado, el día de hoy como segundo orador les voy a exponer por qué debemos solucionar la pobreza, perdón, el cambio climático, en vez de la pobreza, puesto que la solución al cambio climático va a solucionar el problema de pobreza, y lo va a solucionar, no va a parar su avance. Porque saldar deudas es frenar el avance, pero en ningún caso solucionar a los pobres que actualmente son pobres. Ahora bien, tenemos que entender cómo se produce el cambio climático para entender por qué afectaría la economía, ¿cierto? El cambio climático se produce por un desbalance en el ingreso de energía, respecto del ingreso de energía desde la tierra y la atmósfera, respecto del espacio. Cuando nosotros agregamos fuentes contaminantes, fuentes que entregan energía al medio ambiente y no son los capaces de evacuar el planeta por sus medios naturales, se genera un aumento en las temperaturas del planeta. Puede ser global, como la industrialización o el parque automotriz, o puede ser regional, como pequeños desastres que vamos causando a través del planeta que se focalizan en ciertos lugares, como la desertificación de Brasil producto de la explotación de la selva amazónica. Como el desastre que ocurrió cuando desviamos los caudales del mar de Aral y lo secamos. Generaron desertificaciones en su zona y generamos calentamiento global regional y global. Ahora bien, teniendo claro cómo se produce el calentamiento global, tenemos que ver sus consecuencias, porque si saltamos de las causas a las consecuencias y vemos cómo estas consecuencias afectan a la economía, podemos decir que si bajamos los índices de producción económica, vamos a hacer la vida más cara, vamos a hacer que esos países que ya tienen mucha pobreza sean más pobres y los países que no son pobres tengan más problemas de pobreza porque aumenta el costo de vida por la menor cantidad de producción que va a haber agrícola. Ahora bien, respecto de las consecuencias que generamos, señores, tenemos un aumento de la temperatura global. Un aumento de la temperatura global significa, primero, derretimiento de los casquetes polares. A 2020, según la ONU, vamos a tener, termino la idea y te doy el punto, vamos a tener, si tenemos suerte, 28 centímetros de aumento en el mar y si tenemos mala suerte, a 2100 vamos a tener entre 1 y 2 metros de alza. Las mayores poblaciones mundiales, como por ejemplo Shanghai o Hong Kong, o sea, perdón, o Manhattan, están a menos de 2 metros de nivel del mar. Su punto. Siguiendo, sigamos, digamos, argumentos, podemos decir que los países más pobres son los que más controlan y, por tanto, disminuye la pobreza, también vamos a disminuir el cambio climático y también solucionar el problema. Tiene toda la razón. Los países productores agrícolas son muy pobres y es que si baja su producción agrícola van a ser más pobres aún. Por tanto, tenemos que solucionar ese problema de una u otra forma, señores del jurado. Ahora bien, tenemos un derretimiento de los polos y tenemos pérdida de zonas agrícolas producto del alza del mar. Segundo, tenemos una desertificación del planeta entero producto del alza. Las zonas de sequía, las zonas desérticas, ahora son más grandes y las zonas cercanas, como por ejemplo el norte chico de nuestro país, se va a desertificar una de las principales producciones de uva del país que viene de ahí, valga decir. Entonces, perdemos zonas agrícolas a manos de la desertificación para el aumento de las temperaturas, ¿cierto? Tenemos... Demso. Me parece una interesante relación que está sucediendo, pero no veo cómo usted prueba lo que me hizo que iba a probar, que solucionar el cambio climático iba a solucionar la pobreza. Señores, si no frenamos el cambio climático, agrandamos la pobreza. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos para disminuir la pobreza, señores, no sirven para nada porque se van a ver sobrepasados por la falta de producción agrícola, ¿cierto? Haciendo más cara la vida. De nuevo, es el nexo. Señores, en el círculo, en la zona cercana al Ecuador, tenemos un aumento en la velocidad de la evaporación del agua, por tanto, ciclos del agua más rápido y tenemos tormentas más intensas. Tormentas más intensas quieren decir erosión más rápida, lluvias más fuertes y pérdidas millonarias, como las del huracán Sandy en Estados Unidos, que sin duda merman la economía del país, por tanto, son un daño a... O sea, son un daño directo a la pobreza. Señores, si no solucionamos el cambio climático, no estancamos el cambio climático, todos los esfuerzos que hagamos para frenar la pobreza se van a ver sobrepasados. Finalmente no tendrá sentido tapar el sol con un dedo si el sol sí va a estar ahí, calentando nuestro planeta y produciendo este aumento en los costos de vida por la producción. Muchas gracias, señor. Bien, continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos concedores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y guardar silencio. El capitán y su equipo tienen cinco minutos para esta actividad. Pueden comenzar. Gracias. 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 Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y me presento como tercer orador de la postura negativa. Bueno, como tal debería hacerlo, me voy a concentrar principalmente en las refutaciones, pero también a reconstruir el caso que fue votado, por así decirlo, por la contraparte, para entender mejor el debate. Bueno, para continuar, primero refutaré algunas cosas que dijo el primer orador de la cámara, o sea, de la contraparte. Bueno, primero nos habló de, a ver, del status quo, y nos dijo que los recursos que poseía la ONU eran bastante pocos, pero entonces tendríamos que elegir cómo priorizar estos recursos, ¿para qué? Para el medio ambiente o la pobreza. Pero yo aquí les digo, ¿por qué no necesariamente, en este caso, el medio ambiente puede solucionar las dos cosas, como lo comprobó mis compañeros? Porque son cosas que están muy ligadas. Si nosotros solucionamos los problemas de la pobreza, vamos a seguir con problemas del medio ambiente, pero en cambio, si solucionamos los problemas del medio ambiente, vamos a solucionar los problemas de la pobreza. ¿Por qué sucede esto? Déjeme terminarlo y le tomo el punto. ¿Por qué sucede esto? Porque, como dijimos, bueno, los dos grandes países agricultores, en este caso, siendo China e India, en este caso China tiene un índice de pobreza del 35,9%, India del 86,9%, tiene mucha gente pobre. Si, como todos saben, los cambios climáticos, en este caso el calentamiento global, afectaría la temperatura, y de esta manera afectaría los cultivos, a largo plazo produciría pobreza. O sea, estaríamos dando una solución, solucionando la pobreza a corto plazo, pero después el mismo cambio climático generaría más pobreza a largo plazo. Concedo el punto. Señor, respondo a su pregunta. En mi primera intervención, yo leí que los objetivos del 9000 y lo ratificaban Copenhague en el año 2001, la ONU se planteaba como primer objetivo terminar con la pobreza. ¿Y usted no ha sido capaz de votar ese argumento? Cifras sexuales que salen de los informes de la ONU. Por favor, hágase cargo. Ya, bueno. Sí, su primer objetivo en este caso sea eliminar la pobreza, pero yo estoy diciendo técnicamente por qué nos conviene más eliminar, o sea, probar, por qué es más importante solucionar los problemas medioambientales que generan pobreza que preocuparnos solo de la pobreza que no generan problemas medioambientales. Es el consejo del punto. ¿Por qué cree que una vez que un país logre solucionar los problemas ambientales para salir de la pobreza se va a preocupar de no generar más contaminación y más problemas ambientales? ¿Qué le asegura si los datos y los hechos históricos han comprobado lo contrario? Bueno, pero es que la verdad no se puede obtener una certeza de nada y no siempre ha demostrado lo contrario. Es que, bueno, sinceramente, no significa que si no tenemos, a ver, no tenemos una certeza correcta de lo que puede pasar, pero sí nos podemos basar en lo que ya sabemos y las estadísticas actuales y lo que indican que si los problemas ambientales causan problemas en los cultivos y los grandes países, en este caso, China, India, producción agrícola, tienen una gran cantidad de personas pobres y los cultivos, a ver, podríamos predecir que los problemas ambientales van a causar problemas en el futuro. Al final no hay una certeza, pero sí podemos acercarnos a lo que es más probable. Bueno, para continuar, la contraparte también nos habló, en este caso el primer orador, del tratado de Kioto, que fue inefectivo en este caso, pero yo le digo lo mismo, ¿por qué algo que fue inefectivo no puede significar que los futuros tratados que hablen de políticas medioambientales sean inefectivos también? Bueno, para continuar, en caso del segundo orador, nos dijo que una de cada cinco personas era pobre y esto es una, por eso requiere una solución urgente. le encuentro toda la razón que la pobreza requiere una solución urgente, pero si destinamos todos los recursos a la pobreza, en este caso, y solucionamos la pobreza, estaríamos dejando de lado las cosas medioambientales y a largo plazo, de esta manera, como ya dije, los problemas medioambientales al no destinar los recursos nos podría jugar una mala pasada y ser peor porque va a afectar la agricultura a las personas. Bueno, finalmente, otra cosa, el calentamiento global, en este caso, siendo un problema medioambiental, no solo afecta a los pobres, nos afecta a todos, entonces yo creo que solucionar los problemas medioambientales son políticas que afectan a toda la población. Por su atención, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contra-argumentación del equipo que defiende la postura a favor. En el corazón del turno la número 3A, tiene cuatro minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, vengo a presentar la contra-argumentación por parte de la postura a favor. Durante mi curso voy a pasar a contra-argumentar lo presentado por la contraparte y pasar a reestructurar el caso que nosotros hemos presentado. Primero, destacar que la contraparte se pone en la carga de probarnos que solucionando el cambio climático podemos solucionar la pobreza. Esto queda establecido desde el primer discurso y creo, voy a dejar en mi discurso que ha quedado más claro, que no han sido capaces de probar dicha relación. Primero, se basan puramente en los países agrícolas y cómo la relación del cambio climático va a dañar la agricultura y lo que hace el segundo orador es explicarnos literalmente qué es el cambio climático, cuáles son sus efectos, cosas que creo que la mayoría de todos sabemos. Ahora, si avanzamos un poco, nos pensamos, ya los países agrícolas pueden ser los más pobres, pero los países pesqueros también tienen pobreza, los países mineros, los países turísticos, todos, todos. Estos tipos de pobreza no solo vienen de la parte agrícola y segundo, me gustaría definir que antes de la revolución industrial nosotros no teníamos contaminación, no teníamos cambio climático, no teníamos empresas gigantescas y pero sí teníamos pobreza, por lo tanto, claramente vemos que el cambio climático no nos va a solucionar la pobreza y no nos han presentado elementos suficientes para probarlo, sí. Usted dijo que nosotros solamente nos evocamos al tema agricultura y mi compañero acá presente habló de los derrames, desvíos de caudales, incendios, todos los tratamientos químicos y no solamente incluimos el tema de la agricultura como tal. Ya, sí, un punto muy interesante pero aquí es lo que yo quiero que nosotros hemos querido destacar y que nos han encargado la inefectividad que tiene la ONU al tratar estos eventos como hemos visto que lo único que puede ser la ONU es presentar estos tratados internacionales tenemos el ejemplo del tratado de Kioto donde países más importantes lo aceptaron pero después sus congresos no lo ratificaron y siguen contaminando tenemos el tratado de Estocolmo sobre la emisión de químicos clorados Estados Unidos acepta el tratado pero después no lo ratifica su congreso sigue contaminando. Señor, usted me dice que es más eficaz la pobreza que el cambio climático pero no me ha demostrado ningún caso que sea más eficaz creo que sí ha quedado claro ya que mi segunda oradora presentó casos variados de cómo la ONU ha podido contribuir como sus propias cifras nos dicen que la pobreza desde que se presentaron los objetivos del Medellín se ha reducido en un 50% cómo se han hecho medidas cómo se ha ayudado a que se condonen deudas de países pobres por parte de países desarrollados y cómo esto ha finalmente progresado a tratar la efectividad en el tratado del cambio climático ha logrado o sea, perdón, de la pobreza ha logrado la contraparte probarnos en algún caso de que la ONU tiene efectividad para tratar el cambio climático no, hemos probado que tiene efectividad para tratar la pobreza claramente sí por lo tanto queda más que claro que la prueba o la carga que se han puesto yo mismo no he sido capaces de probar y además como voy a pasar ahora a reestructurar mi propio caso va a quedar claro que tampoco han sido capaces de encargarse de lo que nosotros hemos presentado hemos presentado tres argumentos la urgencia el efecto práctico y las soluciones internas ellos, primero, conceden la urgencia conceden que sí es urgente solucionar con la pobreza pero dicen que se puede solucionar a través del cambio climático cosa que como he dejado en claro no probaron segundo, pasamos al efecto práctico lo único que se ataca en este dicen que ya que quizás las medidas que hizo la ONU antes hayan sido inefectivas no significa que sean inefectivas en el futuro pero ¿qué es lo que nosotros presentamos? no solo presentamos evidencias si presentamos una razón lógica de por qué está inefectivo y es porque la ONU no tiene poder coercitivos por sobre los países no los puede obligar y se firmen o se firmen o no los tratados entre muchos países las potencias gigantes que son las que más contaminan igual pueden no hacer caso a los tratados por lo tanto que más que claro que no hay un efecto práctico por parte de la solución del cambio climático y queda claro que sí hay efectividad en el tratado de la pobreza y pasando a nuestro tercer argumento que ni siquiera se tocó por el contraargumentador lo voy a repetir para que quede claro al jurado y a toda la audiencia que el cambio climático es solucionado y se progresa a través de soluciones que presentan los mismos países ¿por qué? porque para esto se requiere dinero se requiere progreso y por lo tanto lo deciden ellos mismos muchas gracias por eso creo que queda más que probado nuestra cara continuando con la ronda de contraargumentación le corresponde la presentación al alumno 4N que defiende la cultura en contra y en 4 minutos puede comentar no se puede erradicar la pobreza sin combatir al cambio climático cito a Ban Ki-moon el 16 de septiembre del año 2014 secretario general de las Naciones Unidas muy buenas tardes mi nombre es Victoria Caqueo cuarta oradora de la bancada en contra y mi misión será finalizar este debate dando nuestra conclusión respecto a las firmaciones de ambas bancadas la bancada en contra la bancada a favor dice que este se debe tomar como tema país ¿qué sucedería? supongamos que una empresa un país elimina una empresa para evitar el cambio climático va a haber una menor producción vamos a bajar la pobreza o sea va a aumentar la pobreza perdón y este problema se va a trasladar a otra nación en la cual vamos a tener mayor producción vamos a bajar la pobreza pero vamos a aumentar el cambio climático en ese sector tenemos que generar una solución que abarque a nivel mundial ya que es un problema a nivel mundial no solamente abarca solo cierto sector tenemos países más pobres que otros ¿por qué dices que todas las soluciones que puede dar un país tienen que ver con disminuir la producción? por ejemplo en Chile están prohibidas las chimeneas con leña y eso sí ayuda a combatir los cambios climáticos por ejemplo en China cuando hubo un problema se racionalizó la energía y esto no ayudó a disminuir la producción muchas gracias no he dicho que todos los métodos que se vienen a ocupar son para eliminar la industria existen otros métodos podemos crear conciencia ambiental durante las personas a través de la educación que es un tema súper importante pero que no la hemos hecho nosotros mejoramos la pobreza usando toda la cualidad de las personas en esa parte está la educación las personas son pobres y no tienen educación ¿cómo van a combatir el cambio climático si no saben qué? no saben lo que es reciclar no saben lo que es ninguna de esas cosas bueno primero mencionaste mejorar la pobreza encuentro que es un término que se va a contranegar y la pobreza no necesariamente incide en que una persona tenga más educación o no se ha comprobado incluso en colegios municipales que pueden tener mejor calidad de educación y se puede decir que tiene un nivel socioeconómico bajo sacar los recursos de un cambio climático el cambio climático es un problema que puede ser a largo plazo pero nos va a afectar a todos no podemos priorizar la pobreza en ese aspecto y decir vamos a darle solución ahora ¿qué va a pasar con esas personas después cuando tengan problemas a la salud a la economía vamos a generar igualmente pobreza en ese aspecto el propósito del debate en sí es priorizar y no dar referencia a qué ha funcionado o no como lo mencionaron ustedes acerca del tratado de Tokio queremos priorizar el hecho de que este este problema va a generar un terrible desastre a nivel mundial a largo plazo a diferencia de la pobreza que generalmente ahora está generando problemas en una nación o en un grupo de naciones pero no abarca totalmente a la población problema que el cambio climático va a generar a nivel mundial voy a citar nuevamente aquí voy a citar nuevamente a Ban Kiun que en esta misma ceremonia indica inversión aceptada abordarse de forma perdón inversión aceptada en cambio climático ayudarán con toda certeza al crecimiento económico doméstico por ello debemos cambiar esta dinámica que es algo en lo que muchos líderes mundiales están de acuerdo y es verdad quizás el cambio climático está afectando mayoritariamente a los productores mayores del mundo como pueden ser China India y otros países que generan una gran contaminación pero es un problema a nivel mundial que va a abarcar desde nosotros desde el país Chile de norte a sur hasta países como América del Norte África Asia es un problema a nivel mundial queremos recalcar eso y que va a afectar a largo plazo a personas sean pobres o no porque es un problema que va a afectar realmente no sea en la industria puede ser en la vida de las personas que no vamos a tomar en cuenta de que muchas gracias finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A que esciende la postura de la familia y de 4 minutos puede comentar muy buenas tardes se presenta María José Galilea problema a nivel mundial toda la razón la pobreza es un problema a nivel mundial la pobreza está en todos los países todos los países tienen problemas de pobreza no hay ninguno que pueda decir que se vive de puros ricos quiero retomar algunos puntos que la bancada contraria no ha tomado hablamos del efecto práctico de la UNO al combatir la pobreza cosa que no han votado puesto que nos hablaron de que condenar deudas no soluciona la pobreza cosa que es mentira y aún así si eso no fuera una medida hemos hablado de otras medidas por ejemplo educación por ejemplo el disminuir la natalidad hemos hablado de muchas medidas que la UNO si tiene para combatir la pobreza y es más según los mismos datos de la UNO han logrado con sus medidas producir a la mitad de la pobreza siendo el siguiente argumento que tampoco ha sido votado pues no hablamos de priorizar nosotros hemos estado siempre hablando de priorizar y ustedes han hablado como que nosotros fuéramos a ignorar el cambio climático no hemos dicho eso solo hemos dicho que vamos a priorizar la pobreza su punto usted ha dicho ha hablado acerca de la eficacia que ha tenido o la cierta eficacia pero ustedes mismos argumentan de que hay un déficit económico en la ONU y que por eso no se pueden abordar ciertos aspectos pero entiendo su punto muchas gracias espere precisamente la ONU tiene problemas económicos pero es por eso que abrimos este debate porque la ONU los países no están pagando su cuota y es por eso la necesidad de priorizar no es por eso que no pueda compartir con todo o sea la ONU ahora está teniendo problemas económicos y debe elegir qué priorizar y nosotros decimos que debe priorizar la pobreza su punto señorita pongan todos los partes que quieran para solucionar la pobreza pero si no detenemos la disminución de los recursos que produce el cambio climático vamos a seguir teniendo pobreza entonces no se justifica por ninguna línea tapar el parte sin curar la infección muchas gracias por su punto efectivamente necesitamos solucionar el cambio climático pero puede la ONU hacerlo puede la ONU a través de tratados hacerlo no la ONU no puede intervenir con la soberanía de los países la ONU no puede obligar a Estados Unidos a dejar de contaminar ha intentado y Estados Unidos no ratificó el contrato ha intentado detener a China y China no quiso hacer el contrato de Tokio o sea de Kioto perdón ¿qué pasa? la ONU no puede solucionar el cambio climático y estamos de acuerdo que es un tema importante nadie lo ha dicho y por eso que estamos priorizando no ignorando el cambio climático nunca hemos dicho que lo que la ONU pueda hacer sobre el cambio climático no lo debe hacer pero debe enfocarse en la pobreza porque eso es donde efectivamente hace un cambio la ONU hace cambios en la pobreza pero no las hace en el cambio climático y eso quedó demostrado a través de todos nuestros argumentos otro punto nos han hablado que el cambio climático soluciona la pobreza causalidad no probada y aún así como les decía la ONU no es la solución pero sí podemos tomarlo desde el otro lado ¿qué pasa si tenemos menos pobreza? hay mayor educación los países más desarrollados los países invierten en no contaminar los países más desarrollados hoy en día están invirtiendo en no contaminar países por ejemplo Suecia no quiere contaminar y Suecia está buscando medidas internas no externas no dadas por ningún organismo internacional sino que ellos mismos quieren no contaminar porque son un país evolucionado y porque tienen educación y cuando hay educación como la que da la ONU hay menor pobreza se disminuye primero ese problema y luego el país solo quiere no contaminar muchas gracias finalmente estamos ya terminando ¿cierto? les deseamos mucha suerte en los resultados a ambos equipos les pido un aplauso para ambos lo han hecho muy bien y antes de retirarnos le daré la palabra y lo primero que quise señalar es destacar a usted la pertinencia y la realidad que estamos haciendo la persona que es un tema de muchísima actualidad y la riqueza argumentativa que cada uno de los equipos en conjunto nos han traído declarar de la verdad que demuestra que ambos temas la congresa y 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 la congresa pero sin embargo nos damos cuenta de lo íntimamente relacionado que ambos fenómenos se han reiv embargo de su cuenta Gracias. 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 Gracias.